¡Ah, mira, te he pesado, me fui a la B! ¡Me fui a la B! Ahí está, es todo igual. ¿Estás orgulloso de nosotros hoy día? Sí, estoy súper orgulloso. Perfecto. Bien, ya. Si tienes, ¿te quedan unos cuantos? Sí, pues. Haz de alguno más por si acaso. Ya. Ahora te puedo adaptar, ¿me queda una hora? Sí. ¿Ah? Que es la típica, por el principio, ¿viste qué? Como que se relaja. Y después me empiezas a meter presión y a agarrar el hito pelado. Este fin de semana no podía hacer mucho porque me salió mucho trabajo. Tuve un show en Curacabí, otro en Algarrobo. Sí, había una cita este fin de semana, pero no se pudo. No se pudo. Con la Fran, ¿cómo sabes tú? ¡Ey! ¿Tenés una cita con la Fran? Eh, Bruno, 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 ven la cebolla acá. Se miran, se miran. Espérame un poquito. Se miran ahora, si quieren no lo sé, pero se miran. Sí, hay un romance en mi equipo, yo no tenía idea. Me enteré ahora que llegué en la mañana al canal cuando nos estábamos maquillando, como que se estaban joteando también antes de grabar y yo como, porque yo pensé que la Fran se estaba joteando con el Longton antes. Entonces, yo quedé así. Tú tenés que aguantar a una mujer que sea desordenada, como yo. ¿Estás dispuesta, Bruno? Sí. Ya cuenten de la cita, la reunión de trabajo. Si nunca me llamas, se va a carretear solo. No, que el viernes, no, que el viernes, el viernes la invité a salir, pero me salió pega. Pero ni siquiera la escribiste por teléfono, Bruno, esa hueá no existe. Me salió pega. ¿Qué cosa te dejó plantar? No, ni me escribió. No, la escribí, la escribí, pero me salió trabajo y por eso no concretó. Oye, escúchame, eso aquí se va en el fuego, mi amor, no es así. No, pero yo sé, pero es que necesito que me abran en la otra lata, po. A mí, si me invitan a una cita y no me hablan, me enojo. Con Bruno nunca me llamó, él piensa que es por telepatía, él tiene que agarrar el teléfono y llamarme. No, no estoy molesta, pero es que, a ver, si alguien va a jotear, que jotee bien, que no así no. ¿Qué le pasa? No a medias, no a medias, que invita a comer. Pero sí, no me dejes mal que yo tenía trabajo, te dije. Mentira, pero no me dejes mal, te dije. Mira, no me estoy pescando, ya, el limón se lo he echado. No me dejes mal, no me dejes mal. Te fuiste a carretear ayer. No, no fui a carretear, yo trabajé, mi amor, te lo juro, por Dios. Sí, te lo juro, por Dios. No ve mis historias. No ve mis historias. Primera pelea. Hay cosas que están quemando. Hay cosas que están quemando. ¿Qué pasó? ¿Te invitó a salir, después te dejó plantada y se fue a carretear? No, me invitó, dice acá en el programa que me va a invitar, ¿no? Pero nunca me escribe, nunca uno habla como hasta nada. A mí la verdad es que se me acercan puros pasteles. O sea, yo estoy como en una pastelería, una tremenda. Pero ya vengo con switch cambiado, filtrar un poco más hasta que por fin llegue. O sea, ¿cómo no va a llegar? Mira que ya está comprobado que en el equipo azul pasan cosas, ¿ah? Se conforman parejas. Claro, es verdad. Además, ya es oficial. Venga, dale, 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 Miguelito, que hay que sacar de ahí. Venga. Pero si es de sacar lo que más puedo. No, yo no me siento protagonista de nada. Creo que esto es un equipo y estamos todos como equipo haciendo todo. Yo estoy preparando la receta de nuestro chef y confío 100%. Vamos a hacer un bobo de camarón. Esto aquí es una farofa que es improvisada porque aquí en Chile no hay harina de farofa. Pero como yo viví muchos años fuera, la hace hacer con maicena. Entonces, esto es como un acompañamiento típico, típico brasileño. Bruno. Yo. Estoy sapeando lo que están diciendo en el equipo verde. Que la Daniela dice que ella vivió mucho tiempo en Brasil. Sí. Y que hace la farofa con maicena. ¿Hace con eso? ¿Ya te lo voy a hacer yo? Sí, sí, sí. Y si lo dijo a ella, voy a hacer con eso. Ya, princesa, necesitamos empezar a armar la cochina. Me demoró un poquito igual. Dale, dale, vamos. Yo soy el comodín del tamaño. Me hacen revolver, me hacen picar, me hacen cortar, me hacen dos. Pero hoy día han dado fenómenos muy bien. Bueno, con Brasil tengo buenas y malas relaciones con Brasil. Porque fui muchas veces a jugar y algunas veces de paseo. Pero una de las cosas que más recuerdo, el 73, con Colo Colo 73, fuimos a jugar a Maracaná. El estadio más grande del mundo. Y nunca un equipo chileno había ganado en Maracaná. Y esa noche Colo Colo logró ganar 2 a 1, donde en Brasil habían 7 jugadores seleccionados. Hice el primer gol a los 31 minutos, después me hicieron un penal y Chamaco Valdés hizo el segundo. El descuento de ellos fue de fiche. La primera vez histórico que un equipo chileno ganaba en Maracaná. Esa es una de las historias que te puedo contar, que son maravillosas. ¡Atención equipos! Les quedan solo 30 minutos para finalizar su menú brasileño. ¡30 minutos! Yo no me tuve que preparar hoy día para la cocina brasileña porque estoy como andando con piloto automático. Estoy relajada. Hay otra persona a cargo hoy día. Está Bruno, que bueno, obviamente no hay que dar explicaciones. Él sabe mucho más de lo que está haciendo que yo. Así que yo creo que vamos bien y hoy día estoy un poco más confiado porque Bruno maneja los sabores. Entonces son sus sabores, pocha, imposible que falle. Brasil... Brasil... ¡La, la, 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 la! Como me siento como el corcovado acá. Hoy veo al equipo de verdad muy tranquilo, más aterrizado. Tuvimos una charla previa como para que traté de que se arme ese equipo, que se unan entre ellos, que sean participativos todos. No, que esto es mío, esto lo hago yo y esto... No, que todos participen de lo mismo y que haya una buena onda. Mi chica de la Silva de este grupo sería Miguelito. Miguelito, demuestale que eres muy sensual. Yo no sé bailar, no sé bailar, la samba, ni yo tampoco sé. Fíjate, es súper sensual, de verdad. Es lo más sensual del equipo. ¿Rubias o Morena? Marlene Morena, Vanessa Rubia. Creo que mi participación en el anterior discípulo del chef deja muy clara cuál es mi prioridad. Y hasta ahí puedo leer. Las rubias, definitivamente. Bueno. O sea, ninguna de las dos. Ninguna de las dos, porque de rubia será Rusia en todo caso. No fue suficiente aclarado el pelo, ¿eh? Claro, me hice como una esmechita. Pero no fue suficiente. ¿Ahora puedo echar esto? Sí. Pero espérate que esté caliente, que esté bien caliente. Eso no está, está hirviendo. Hirviendo. A ver, Marlene. ¿Cuántas? Las cosas hierven a 100 grados. Para mí caliente es a 180 grados. Este caballero con alguien necesita pelear hoy día. No, sí, yo sé que él tiene onda con la Vanessa. Ya me he dado cuenta. Es como su favorita. Y Vanessa está todo el día con él. Ay, Sergi. Sergi. Yo en la cocina lo hago muy bien. Y yo vine a cocinar. No hacérmela bonita con el chas. No me siento la favorita de Sergi, pero creo que sí confía en mí. Pero confía en todos. Y a Miguelito le trato también distinto. Y a Carlos le trato distinto. No, yo creo que a cada uno le trato de una manera especial, ¿no? No creo que tenga que haber una manera de tratar a la gente, ¿no? Hay gente con la que tienes más afinidad, menos afinidad. Hay gente con la que conectas más fácil. Y gente con la que conectas más, de un modo más difícil. Yo no creo que sea ningún problema. Así se sabe si está funcionando o no. Hay que dejarlo ahí. No, falta N. ¿Qué tal? No, falta. Viste que siempre a última hora estamos con la cuestión. Ya, tranquilo, Marlene. Que siempre ahora estamos atrasados, ¿cachai? No, si no vamos a estar atrasados. Porque el aceite está frío. Ya, pero hay que calmarse. El tema es que... Marlene, si fuéramos demasiado adelantados, tendría que dar más pega. Enio. Que esté bien. Enio, Margenio. Sí, lo importante... ¿Cuántos datos de tomate? ¿Cuántos de tomate? No, no, perlita. Una cuchara. Espera un segundo. Esperamos, esperamos. Ahora el aceite se fue a la mierda. ¿Por qué se fue a la mierda? Porque no fríe. No fríe. ¿Y eso a qué se debe? Se debe que pusiste demasiado pollo y la temperatura bajó demasiado. Quiero decir, a ver, chicos. Perla, mira. Ahí está mal. No, si está prendido. Sí, sí, pero lo tiene que manejar el aceite, chico. Ese es el sentido común. Si tengo que freír, tiene que freír. Si no fríe, algo está malo. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No sé qué. Y yo empecé a sudar, a sudar, a sudar, a sacar los pollos, a sacarlos de nuevo. Volver a meterlos. Ahí la Dani me ayudó, pero echando de perderse a prender. ¿Toda esta leche de coco? Echar así un chorrito, no es todo. O sea, hay una parte que yo no la puedo transmitir, Carlos, que es la parte del sentido común. O sea, yo te enseñaré una foto. Y le falta ese sentido común, sobre todo en este país. A todos en este país le falta el sentido común. Entonces, por favor, relájate, respira y dinos cuál es el sentido común. Pues ya puedes ir perdiendo el tiempo ahí. ¿Cómo es la cosa? Yo no puedo contestar. ¿Has perdido el tiempo a hacer? Yo así no me puedo contestar. Y no sé si se puede gritar. ¿Y qué es el sentido común? ¿Cuál es el sentido común? ¡Echale! ¡No tienes el sentido común! ¿Sabes lo que pasa? Es que la cagaron con meter toda la hueá. Esta hueá la dejamos tirada hueá no nosotras. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Es que ¿cómo apagan el aceite para frirte? No, si no lo apagamos. Está apagado. No, yo metí mucho y el fuego estaba... ¿Te dijo que toda? No, dijo sentido común. ¿Qué tiene sentido común? Vamos a ver.